Los tortolitos aquí, vean sus enamorados. ¿Cómo va, Tilín? ¿Cómo va? ¿Qué mañana? ¿Qué bien? Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo se llama la bebé? Yamilé. Yamilé, no tiene ingregida, no tiene ingregida. ¿Qué sabe? Yamilé. ¿Qué mañana? ¿Está que te da una títula? Aquí, Tilín. La máscara para que te veas tus juegas. Paseando, paseando. Paseando, paseando. ¿Y después de mañanita? Sí, porque que madruga Dios le ayuda. Pero no, tú te ayudas, pues no estás casado. ¿Cómo te casas? No, más después todavía nada. Ah, aquí están estudiando. Sí, claro. ¿Qué estudió usted? Yo, o ella. ¿Usted? Yo ingeniería comercial. Ah, ¿en cuánto año? ¿En qué año usted? Ya me falta un año. ¿Ah, y usted? Enfermería. Yo me he grabado aquí en el itinerario. ¿Ya está enfermera? Ya, pues una. ¿Con también no camellas? Todavía no. ¿Te jodido conseguir camellas? Te jodido la cosa ahorita, Tilín tú sabes, con esta pandemia, mi mamá. Te jodido, ¿y qué tal? Y bueno, ¿y dónde la conociste la bebé? No sé, no se me va a hoyo, no se me va a aquí. Sí, claro. ¿Y cómo así viene para acá de mañana? ¿No habrá parking para hoy? Sí, solo que andamos haciendo unas cosas de la universidad, unos papeles sacando. ¿Y la estás ingreyendo? Siempre, siempre hay que ingreír a las mujeres. Sí. Claro. Además después te saca las garras. Claro, ojalá que no. ¿Usted no va a sacar las garras así? No, claro. ¿Ah? No. ¿Seguro? Seguro. Así dice, ñaño, así dice. Cuídate, así dice en el principio, no. Ojalá que no, pues Tilín, ojalá. ¿Ah? Ojalá que no, pues vamos a ver qué pasa más del pueblo. ¿Qué pasa bien? Sí. ¿Mierda? Sí. No, un poco nomás. ¿No revise el teléfono? No, no revise, eso sí, no. ¿Y usted en la aldea? Tampoco. Ah, ya no. Hay bastante confianza. Hay confianza. Claro. Y bueno, ¿y dónde lo conoció? Somos hoy, somos hoy. ¿Pero dónde lo conoció? Pero sí que en Amagoya nació la grande. En la casa de una amiga. ¿Qué se lo presentó? Ajá. ¿Quién le dijo? Ahí te presento ese pollo. Sí, más o menos así. ¿Y usted qué le dijo? Ese es mío. Claro, no pone el ojo, pone la bala. Ah, ¿no? Así que usted puso el ojo. Y ahí dice. Mírenos aquí. ¿Y cómo se llama usted? Demilet. ¿Usted? Ariel. Ah, ¿y qué tal? ¿Y usted? ¿Usted cuándo la vio? Yo dije ahí, ahí está mi futuro. ¿Ese pollo va a ser mío? Va a ser mío, dije. Chévere, ¿no? Claro. ¿Y qué tiempo tiene el novio? Vamos para tres meses. Sí, pero nos íbamos conociendo ya siete meses. No, pero el novio es diferente. Claro, ya es diferente. ¿El novio? ¿Ya es novio? Sí. ¿Antes eran enamorados o amigos? Amigos, no. Bueno, ¿y qué momento tú te decidiste declararte? Hace dos meses. ¿Tú le dijiste? Bueno, ya había mucho tiempo de amigo. Claro, yo le dije ya, pues ya, ahora que estamos enamorados. Asciende, me enamorado. Ya, ya subí de rango, ya. Ya está chévere. Claro. ¿Usted lo ascendió rápido? Claro. ¿Ah? Sí. ¿Usted es rápido y se afloja, no? No, ya está chévere. No, ya está chévere. No, ya está chévere. ¿Y vamos? Pues te hizo sufrir. Sí, por ahí. Ya mismo, espérate. Claro. ¿Y mi mamá? ¿Y mi papá? ¿Cómo todas mujeres? Mi mamá, mi papá, mi... ¿Tú pones tu suegro si te quiere o no? ¿O todavía no te conoces? Por ahí todavía no me conoces. Ya con este video te van a conocer. ¿Y su suegra no conoces? ¿No la conoces? Sí, se la conoce. Ah, ya te van a conocer y te van a hacer... Ya, pero un solo pito, un solo pito. ¿Te caen a palo? No creo. No creo. Bueno, un saludo para todos tus seguidores. Ya, un saludo para toda esa gente. A la pelada, ya no me molete que ya tengo pareja. No, yo soy 100% fiel. A ver, dile aquí, dile aquí. ¿Qué te quiero ver? Yo soy 100% fiel. No receto carpetas ni nada. No quiere decir, no quiere decir. A ver, dile. Ya no me molete que ya tengo mi pareja, ya. 100% fiel. A ver, dile. Ya, Dios, ya no me tiran los pelos. Ya estoy amarrada. No me manden mensaje. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Que Dios los bendiga y que se casen muy pronto. Me inviten al matrimonio. Chao, Yamile. Chao. Chao, ñaño. Chao, ñaño.